No digas que le digas No digas lo que digas No digas vos por ser No digas que le digas Dans la vie qu'a tombé avec soleil Cherie me désaccorder You got me confused A chaque fois nous rencontrer Nous éxiter Ou qu'on doute ça pour faire Mais pour qui raison a joué No es el señor que te está tratando de aclarar ¿Masas vas a confiar? Acción y yo me temo su sal Por todos y vos espojas No te cae, no se me diga a probar No te cae, no me diga a margar No te cae, no se me diga a lo ver No te cae, no te cae No te cae, no se me diga a probar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!